La Paz La Paz La Paz La rendija de la noche donde los sueños se asoman La rendija de la noche donde los sueños se asoman La rendija de la noche donde los sueños se asoman Y el aire del campo 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 ¡De paciencia! ¡De paciencia! ¡De paciencia! ¡De paciencia! Existen tres animales que son como un mal marido Si usted no está convencido, yo vengo a decirle cuáles Un perro entre matorrales gruñendo como escopeta Un loro que siempre suelta palabrota, mi comadre Un gato que siempre tarde todita a la noche y el ¡Adiós! 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 ¡Hola, Juanita! Oiga, mujer, escuchen esto Oye, mami, dime ya que... No hay hombre al que le haga falta Sentir su marido fiel Aunque le suene muy cruel Se van detrás de una falda así Que le contone las nalgas así no esté convencido Y yo muy bien lo he sabido que sólo las viudas tienen Certeza de dónde duermen todas las noches su marido ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buenas! ¿Están mal hablando de los hombres o es que me dan la impresión? ¡Más o menos! No, mijo, tú eres diferente a todos A todos, toditos, todos ¡Más o menos! 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 que es un bichito inés que manduco para roca que manduco para roca que manduco para roca que manduco para roca oye pa neo entiendo que me das por mi marido que manduco para roca pues yo no te doy ni un beso ¡Qué manzúco palabra! ¡Ay! Está todo hecho en la hora ¡Qué manzúco palabra! ¡Qué inútil del marido! ¡Qué manzúco palabra! ¡Ropa! ¡Se va con nuestra mujer! ¡Qué manzúco palabra! ¡Para vengarse de ella! ¡Qué manzúco palabra! ¡Ay! ¡Que se quede con él! ¡Qué manzúco palabra! ¡Diez años voy de casada! ¡Qué manzúco palabra! ¡Tiene amor que ella se va! ¡Qué manzúco palabra! ¡Tu marido te envía! ¡Qué manzúco palabra! ¡Este burrito que los mata! ¡Qué manzúco palabra! 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 Eres un poco para Roma, mi marido, de vivo. Eres un poco para Roma, pobrecita de mi hija. Eres un poco para Roma, de todo lo que te pusiste. Eres un poco para Roma, preciso vino a tomarla. Eres un poco para Roma, tu marido, tu marido. Eres un poco para Roma, tu marido estás a su primo. Eres un poco para Roma, la mano es como en fuerza. El manduco, el manduco, el manduco, el manduco. 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 El manduco, el manduco. El manduco, el manduco, el manduco. El manduco, el manduco, el manduco. El manduco, el manduco. El manduco, el manduco. El manduco, el manduco. El manduco, el manduco, el manduco. El manduco, el manduco, el manduco. 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 El manduco, el manduco.